El número que indican los envases de la crema de protección nos refleja sobre todo la protección a una parte del espectro de la radición ultravioleta que tiene diferentes tipos, que es la ultravioleta B. Y nos está diciendo cuántas veces más de lo que tardaríamos en quemarnos podemos estar expuestos en tiempo. Pero para entendernos, un filtro del 10 significaría que si yo en un minuto ya me pongo rojo por el sol, podría estar 10 minutos. Gracias.